Bien, y una vez que estalló el dron explosivo en la avenida Bolívar y falló en su misión de asesinar al presidente de Venezuela, los medios de comunicación nacionales e internacionales se han encargado de hacer estallar otro ruido más abrumador, el ruido de la campaña tenaz de desinformación, subestimación y banalización del acto terrorista. Sobando un amplio repertorio de eufemismos y difundiendo versiones ya desmentidas, el gran aparato comunicacional insiste en sostener las comillas sobre la palabra atentado y colocando sus puestos en un acto inobjetablemente criminal. A continuación, les presentamos parte de ese esfuerzo comunicacional por desestimar lo que fue un atentado magnífico. Cuando se produce un atentado, agencias y medios internacionales asumen con disciplina la versión oficial de los gobiernos. Para las autoridades no hay duda, fue un ataque terrorista. Salvo que este se produzca en Venezuela. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesaria. Entonces, el intento de asesinato de un presidente electo se convierte en un supuesto atentado. Tres horas después, Maduro dijo que se trató de un supuesto atentado en su contra. Se trató de un supuesto atentado en su contra. ¿Qué evidencia tiene el gobierno para decir que fue un atentado? El gobierno de Venezuela aseguró que ya identificó a seis personas vinculadas al supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno considera que fue un atentado en el que siete militares resultaron heridos. Pues ha dicho el presidente que vinculaba, que señalaba directamente al presidente Juan Manuel Santos de estar indicado en este supuesto atentado. Pero ni el correr de las horas se ha evitado que sigan siendo más las preguntas que las respuestas al supuesto atentado, al supuesto atentado. ¿Pero qué evidencia se tiene? Hace varias semanas fui contactado por Julio Jorge, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. ¿Entrenaron en Colombia a los conspiradores? Sí. ¿Tuvieron dificultades en meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló. Los terroristas son terroristas en cualquier parte del planeta. No puede haber terroristas buenos o terroristas malos, porque la consecuencia de que haya terroristas buenos y terroristas malos son asesinatos brutales en masa, son invasiones de países, son guerras fraticidas. No puede haber terroristas buenos y terroristas malos.